¡Ojo, sitio que manso! ¡Venga! ¡Hala, aparcao! ¡Toco! ¡Te hablas quedado a gusto! ¡Usa un crinets, hombre! ¡Shh! ¡Oye, Ojo! ¿Tienes coca? ¡Toco! ¡No, no! ¡Eso es mío! ¡Cocaína! ¡Dígamelo! ¡Vamos, no me jodas! ¡Suparre! ¡Coño! Oye, que me piro, que te mando un WhatsApp. ¡Papá, hija puta! ¡Dobraje de culo! ¡Solo ve ya el vídeo! ¡Y... ¡Cerate el bufón! ¡Ahí lo he dado! ¡Venga, poquina! ¿Qué va a pensar si no tito Willy Mubi cuando nos reseñe? ¡Anda, la osa! ¡En animaciones olvidadas! ¡Shh! ¡Ay, la virgen puta! Vamos a hablar de unas animaciones olvidadas. ¡Allá vamos, cinéfilos! ¡Bienvenida a mi mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De los últimos años. Sony Pictures Animation. Lo que era visto como un estudio animado de segunda y con mucho hate canadiense de por medio por culpa de mierda pelis tales como Los Pitufos, las secuelas de Hotel Transilvania, o la peli esa de los abortos amarillos. ¡Poseyendo tu smartphone! ¡Poseyendo tu smartphone! Con la mar de deseoso con El Ragón de los Deseos. Pero los que empezaron la andadura animada de la Sony son este par de animalejos. Book y Elliot. En una comedia animada en la que los bichos de los bosques se les va la frapa y empiezan a cargarse a todos los cazadores que dispararon a la puta madre de Bambi. Veréis, a mediados de los 2000, Sony buscaba una filial para hacer pelis animadas y ganar Dinerico. Sí, probaron cosillas como las pelis de Stuart Litter o cortos como Early Broomer o Los Chub Chubes. Tras varios proyectos cancelados tales como una peli animada del mencionado corto de Los Chub Chubes, un musical espacial llamado Big Nasty, una peli mo-cap de Neanderthales, del director del Rey Tostón, o más recientemente El Popeye de Tito Gendy Datakowski, Finalmente, Sony Animation estrenó en el año 2006 su tan ansiada primera película animada, Colegas en el Bosque, con el mismísimo dire del Rey León, Royal Allers, sí, en serio, y basada ligeramente en las tiras cómicas de In The Breachers del dibujante Steve Moore. Lo del año 2006 es muy remarcable para estos colegas boscosos. ¿Y por qué? Bueno, colegas en el Bosque tiene el dudoso honor de estrenarse en una de las épocas más genéricas y fotocopiadas de animación mainstream cinematográfica. A mediados de los 2006, la animación con animalitos estaba por todo. Cada puta peli animada grande que salía trataba siempre de animales parlantes haciendo el canelo. Sea Brew Sky con sus Ice Age, Ring Wars con Vecinos Invasores, Warner con The Ant Bully, Paramount con la ya reseñada El Corral o incluso Disney con Salvaje. Y aunque en taquilla a estos amiguetes salvajes les fuera mar de bien, ¿qué coño? ¿Colegas en el Bosque tiene como tres secuelas directas a vídeo? La razón por la que meto a esta peli en un Animaciones Olvidadas es porque, bueno, a pesar de ser ligeramente una puñetera franquicia, se ha visto muy ensombrecida y ocultada por las otras mil y un fotocopias de pelis animadas de animalitos de aquellos tiempos. Y hoy en día, nadie recuerda que Sony Animation comenzó con Colegas en el Bosque. Pero aquí está vuestro cinéfilo cervatillo con gafas preferido para abrir la veda de la reseña después de contaros de qué va esta peliculita. Colegas en el Bosque tiene, para mí, uno de los inicios más majetes de una peli animada promedio. Book es un oso que, en vez de comerse a la guarda forestal sacada de The Brave, va y se pone a menear el bullate subiendo su camioneta al ritmo de Wild Wild Life. El oso Book vive una vida que te cagas en el pueblo de Timberline, como oso domesticado y explotado en las barracas del pueblo, hasta que conoce a Elliot. ¡Ey! ¡Esa es una imagen ideal para los peques que vean la peli! Este ciervo con TDH ha sido atropellado por el matasanos del pueblo. ¡Sau! Un cazador paleto sureño que fijo que tiene una relación masoca con su escopeta. Elliot, que está depre porque se ha quedado sin el cuerno del wifi, le suplica a los hambre que le desate. Y Book le echa un cabre, más por penica que porque le caiga simpático el ciervo tocahuevos. Así que Elliot le hace una visitilla nocturna para irse de farra a los dos junticos. No hay mejor convicción que doparse con unos Kit Kat. El par de animalejos se largan hasta el pueblo donde se montan la mejor parranda animada de la historia, con referencias a rogas, pasta y borrachera en el super. Baila mi Gordi, 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 aja. Baila mi Gordi, 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 aja. Pedazo Project X que se montan en el Mercadona. La semejante desaguisado se lía del todito todo al día siguiente cuando Elliot quiere seguir con su culo pegado al de Book. Y justo en pleno servicio comunitario, nah, a sacrificar a los furros. Es coña. La solución más válida es dejar a los animales donde pertenecen. En el bosque. Pobre Boy Scout, a que animalejo desvalido va a tener que esclavizar ahora en su show para puebreninos. Book despierta en bolas y en plena arbolera y por sus pelotas de oso que quiere volver a su cabañita rústica pero a la de ya. Pero precisamente el único que sabe en la caminata de vuelta es el carnudo reincidente con antecedentes penales. Así que este dúo de colegas tendrán que abrirse camino en un bosque repreto de ardillas escocesas y peleonas, puerjo espines acosadores, castores obreritos, ciervos mamadísimos, mofetas de tenerlovena y conejos con retraso mental. Todo mientras la temporada de caza se cierne sobre estos parajes con el cazador conspiranoico y reptiliano detrás de sus culos peludos. Pero puede que, si entre los animalejos se unen y roban algunos objetos punzantes, darles esto para los cazadores en una batalla épica que ni Ed Game convenza a Book y a Elliot de que no está tan mal ser, bueno, colegas en el bosque. Hay como dos vertientes con esta película. Peña que la odia diciendo que es el enésimo refrito del cine animado con animales parlantes. Literal, todas las reseñas escritas en Film Affinity redunda, dale y toma y daca la misma mierda. Y Peña a los que esta película se les hace muy maja. ¿Y qué queréis que os diga, Peña? A mí esta colegas en el bosque me parece la más de resultona. En parte, dejadme que me explique. El primer acto de esta película es, sorpresivamente, bastante encantador y simpático. En serio, presenta sin desmelenarse a los personajes, a sus vivencias y a sus aventurillas. Y me resulta cachondísimo que el concepto sean dos animalejos tan dispares como un oso y un ciervo, comportándose como amiguetes de toda la vida, que solo quieren pasárselo bien y él no se dejará. Hasta la relación de Book con la guarda forestal Beth es bastante bonica y cuqui para las poquitas escenas que les dedican al inicio a estos dos juntos. Si la trama se hubiera centrado más emocionalmente en este par de dos, dejando a Elliot como tercero en discordia en segundo plano, creo que podríamos haber tenido una película de animales en la naturaleza puramente conmovedora. Pero entonces, los protas llegan al bosque. Y aquí es donde se tuercen las aguas. Sip, todos los animalejos que se van topando en su viaje, tienen o su gracia o sus diseños bizarros tipo Cartoon Network. Pero la segunda mitad de la película consiste básicamente en, bueno, colegas en el bosque. No hay mucho más. Solo este dúo yendo de aquí para allá por los praus saltando de escena a escena y tiro porque me toca. Donde solo aparece animal nuevo tras animal nuevo. Y en cada puta escena de estas, cada nuevo personaje de estos trata siempre como la mierda a nuestros dos héroes protagonistas. ¿Qué es esto? ¿Chicken Little? Pero bueno, hay otras escenas sueltas sin tanta mala uva. Como casi 5 minutos de reloj dedicados a... ¡Sistes de caca! Con el prota osambre aprendiendo a plantar un puto pino defecando en pleno bosque. Dora la esploradora, ¡salva esta mierda! La película toma un vuelco cuando al fin tenemos un poco de acción. Con la secuencia de la inundación de la presa. Que, aparte de ser una currada visual para la época, es como la escena del Super Fiestón. Todo un divertimento y un descojone de ver. Luego sí, está la típica y clásica escena de Mentiroso Cazado. Con Elliot y Book separándose. Un cliché de manual en la animación moderna que aunque haya crecido con él. Sip, sigue siendo un puto topicazo. Pero mira tú por dónde. Colegas en el bosque, posiblemente tenga una de las mejores escenas emotivas de separación de la animación actual. Porque la canción de... Mi hogar... I belong... De fondo mezclado con las imágenes de lluvia, bosques y puta depresión. Siempre me tocan bastante la patata y me relajan y me calman a la vez. Y ahora sí que sí, en el tercer acto llega la matraca gorda con los animales contra los cazadores. Lo que creo que debería haber tratado realmente toda esta película. Es en el creemats donde el filme verdaderamente alcanza su plenitud en divertimiento y en gamberrismo. Con unos animales loquísimos ideando mil y un trampas y putadas para acabar con los puñeteros cazadores. Literalmente es una de las más grandiosas batallas animadas jamás filmadas en una película de animación actual para servidor. Así que la película es un poco un vaivén de escenas loquillas y cachondas con momentos más aburridos y mezquinos. Pero siendo justos no es tan malo de soportar gracias a la no perfección pero sí simpaticismo de estos personajes. Book y Elliot son una pareja dispareja similar a Sully y Mike de Monstruos S.A. o a Shrek y Asno de Shrek. Literalmente. Elliot es el diseño copiado de Asno pero con estas. No es nada que no hayamos visto antes en cuanto a coleguitas animadas. Pero de nuevo son colegas y caen en gracia al fin y al cabo. Book es el grandote serio pero con buen fondo del grupo. Y Elliot... bueno. Elliot es o muy simpático para los churumbeles o absolutamente hateado por el resto de la comunidad animada. Yo voy a romper una lanza a favor de Elliot. Y es que aunque su actitud sea cuestionable o su personalidad básicamente un asno 2.0. Me parece el personaje más divertido de toda la película. Es que básicamente me recuerda a mí en modo cervatillo. Un pringao que abra por los codos pero que en el fondo solo quiere ser apreciado y tener un colega. Eso sí que sí. Del villano aquí no nos podemos quejar. Porque Saw es un malo del copón. Este sádico sureño que se piensa que los animales van a dominar el mundo a lo futuro posapocalíptico. Es también una de las partes más memorables de toda esta película. Si hasta tiene una escena legítimamente aterradora y terrorífica. Primero en su cabaña metiendo canguelo al oso digno de un slasher. Y luego en el cream match final intentando rajar y pegar tiros a troche y moche. Incluso los dueños hippies y locuelos con la linda rigordeta y el frantes mudito junto al perro salchitz alemán tienen su miga. La animación es lo que más me ha sorprendido de todo. No ha envejecido para nada mal. En especial los fondos y los diseños del bosque que a veces parecen ilustraciones 2D mezcladas con entorno en 3D. Súmale que yo soy de esos obsesos que le encanta pasear tranquila y alegremente por los bosques. Así que técnicamente la peli ya tiene ventaja animada. Por último está el tema del dobraje. Como en esa época estaba de moda el cine de animalitos también estaba de moda meter famosetes dobrando en películas animadas. Ay mala hierba nunca muere. Y no es que Alexis Valdés como Book o Pepe Piñuela como Elliot hagan una mala labor. Al contrario, sus voces están bastante bien dobradas. Especialmente Pepe Piñuela que aparte del cervatillo no sé cómo no ha podido doblar más cosas. Porque coño no dobra Filemón, el mortario de Filemón con rayo y el cachondo. Vaya por dios. Pero en el caso de Alexis Valdés, bueno, es algo raruno y desubicado oír a un oso grizzly. Una raza claramente patriótica y norteamericana. Habrá con voz de cubano papito. Dame tu azúcar moreno. Me voy a meter al cielo por el ojete. Quiero volver a ver a mi pelirroja calentita. Espero no estar quedando como un puto racista boscoso. Podía colar con la cebola de Madagascar, pero aquí no voy a mentir. No es precisamente la gozadera. En resumidas cuentas, Colegas en el Bosque no reinventa la rueda de las comedietas animadas de animalitos. Pero me lo paso bastante bien con ella. Con un tono tan agradable como cachondo. Un dúo vistísimo, pero con carisma. Animación que aguanta bien el paso del tiempo. Un malo memorable y algunas chuladas de escenas de acción. Le falla a un ritmo. A veces apresurado, a veces inconsistente. Un concepto de animales contra cazadores que abarca solamente el crimach. Dobraje de oso cubano que distrae lo suyo. Y en general que no aporta nada nuevo a este tipo de películas animadas. Lo que veis es lo que hay. La primera prueba de contacto de un estudio animado recién fundado que estaba empezando como era. Sony Pictures Animation. Y viendo como han mejorado en los últimos años. Siendo el estudio animado Yankee más experimental actualmente. Solamente puedo desearles lo mejor con su futura Spider Versus Secuela. Y a los colegas estos, bueno, les visitaré más de una vez, la verdad. Para cuando quiera simplemente desconectar, relajarme. Rememorar donde empezó Sony Animation por estas épocas otoñales y en un futuro. Pero a las secuelas que las jodan. So vale la del fifí precursor de Cranens. Seguimos. Precisamos. ¿Ros dreamedas de ser? Un silencio proviso. Estare opted por la parte de Cranens. Estarete todo loco. Puedo ir cuando salgas. Estarete todo loco. Quiero tener la navidad. Para un teléfono, invadirlo.